Bueno, después de cinco reuniones en el Ministerio de Trabajo, pidiendo un reajuste de paritaria y tratar el tramo de los tres meses de julio, agosto y septiembre, hemos encontrado una negativa rotunda de parte de las patronales, donde ya lo obligó el martes a hacer paro de las 10 de la mañana a las 22 horas, con movilización a la Catalina, el Grupo Techin, que es el que está trabando las negociaciones, donde más de 10.000, 12.000 compañeros fuimos a manifestarlo contra el Grupo Techin, que deje que se negocie la paritaria libremente. Bueno, y ayer lo citó el Ministerio a las 11 de la mañana. Tuvimos hasta las 23.50 y no pudimos cerrar la paritaria porque el ofrecimiento que lo hicieron siempre fue inferior a lo que queremos. Un trabajador nuestro ingresante gana 130.000 pesos, la canata alimentaria está a 218.000 pesos. No podemos tener trabajadores que brindan 186 horas por mes, que se levantan a las 5 de la mañana, llegan a las 4, 5 de la tarde a su casa y que no les pueda garantizar un plato de comida todo el mes a su familia. Entonces, esa es la protesta nuestra y lo que estamos pidiendo es poner nuestros trabajadores a la línea de la canata alimentaria. ¿Cuántos trabajadores se ven afectados en la ciudad de Rosario? En la ciudad de Rosario más de 15.000 trabajadores. A nivel nacional, 1.220.000. ¿Cómo van a continuar las medidas de esfuerzo? Seguimos mañana con paro hasta el sábado a las 6 de la mañana y si no tenemos solución, la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, paro 72 horas. Y con movilización que estamos yendo a la mañana y a la tarde a ver en la fábrica donde hacen denuncias que no lo dejan ejercer el derecho a huelga para mejorar su salario, bueno, vamos y hablamos con los dueños y le pedimos que dejen retirar a nuestros compañeros.